Bueno, por su parte, el presidente del Senado, Eduardo Batia Gautier, destacó que el gobierno no se acogerá a la bancarrota aún con la situación fiscal que atraviesa el país. Batia expresó al diario El Nuevo Día y citamos, las ciudades se pueden ir a la quiebra, Puerto Rico no se puede ir a la quiebra porque tiene la misma soberanía que los Estados Unidos. El presidente senatorial, quien hizo referencia a la protección de las leyes de quiebra en el plano federal, agregó que el gobierno seguirá tomando decisiones muy difíciles y hará sacrificios fiscales enormes para salvar nuestras finanzas.